No es un lugar en el que uno esperaría encontrar un huerto. Pero en pleno centro de Caracas, entre el Metro Bellas Artes y el antiguo Hotel Hilton, este viejo terreno baldío es hoy en día un cuarto de hectárea de tierra productiva de la que brotan acelgas, remolacha o lechuga sin químicos y a precios económicos. Es uno más de los miles de espacios convertidos en huertos en las ciudades venezolanas, con las que el gobierno de Hugo Chávez promueve la autosuficiencia alimentaria. Si todos los, en este caso todos los venezolanos, tomamos conciencia y un gran porcentaje, porque podemos autoabastecernos con un pequeño huerto agrícola, un pequeño espacio urbano, podamos sustentar nuestra necesidad de nuestra casa, ya no vamos a tener necesidad de ir al supermercado a comprar nada. Venezuela ha sufrido durante mucho tiempo de una pobre producción agrícola. La poderosa potencia petrolera importa el 70% de los alimentos que consume. Las clases más desfavorecidas son también las más vulnerables frente a la escasez de aceite o leche y a la inflación galopante. Entonces, gracias al huerto, mira, el ahorro es enorme. De verdad que, gracias a este huerto, podemos ahorrar para hacer otras cosas, inclusive para terminar de construir nuestra casa. El gobierno proporciona gratuitamente semillas, herramientas y formación en agricultura ecológica, con el objetivo de que toda superficie productiva sea cultivada. Pero la oposición lo acusa de derrochar recursos, mientras el campo venezolano sigue sin resolver su crisis. En total, Venezuela cuenta ya con más de 21.000 huertos familiares, comunales o institucionales en sus ciudades.